Muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal y bueno estamos en un fin de semana importantísimo de lo que hemos vivido hasta ahora sobre toda la gente que sea muy nueva bueno muy nueva desde el 18 desde el año 18 noviembre del 18 sabéis lo que significa noviembre del 18 estamos en el punto más importante desde entonces puede haber o una sangría brutal o un rebote importante a lo que se queda en calma pero yo lo dudo bastante estamos con bastante volumen en la zona en la que nos estamos moviendo ahora mismo pero no es suficiente y no está siendo suficiente para activarnos porque pues porque la economía está hecho una mierda y se está yendo todo bastante al carajo esto quiere decir que nos tengamos que ir a yo que sé dónde no sabemos yo ya lo he dicho muchas veces no sé una vez perdido esto tenemos un enfrentamiento vale porque la parte de el análisis técnico se va porque el análisis técnico en que se basa el otro día había alguien en el en el canal que lo decía no esta parte a partir de aquí el análisis técnico de que nos vale pues porque si nos vamos a comportamientos anteriores y nos empezamos a comportar de forma diferente hostis el análisis técnico empieza a coger efectivamente es correcto lo decía de otra manera porque se equivocaba el conjunto de lo que decía pero pero más o menos al final es esto es decir el análisis técnico tiene sus limitaciones igual que lo tiene el fundamental el fundamental tiene un problema y es que es muy lento y el técnico es más rápido pero claro y es mucho más flexible por supuesto que sí pero pero llega un momento en el que cuando no te comportas como lo has hecho anteriormente te empieza a cortar vale entonces de momento si estamos en un punto como el que nos hemos comportado anteriormente y tiene eso tiene cierta flexibilidad ahora bien en el momento que perdamos ciertas medias por ejemplo cerrar la media de 200 se puede cerrar la media de 200 semanal fuera del rango vale porque lo ha hecho anteriormente no pasa nada pero si no lo recuperamos la semana que viene estamos dentro de algo totalmente distinto completamente distinto evidentemente es la primera vez que bitcoin se enfrenta al escenario económico que es completamente distinto a los anteriores en toda su vida y que dice bitcoin dice absolutamente todo las criptomonedas vale dicho esto qué va a pasar no lo sé ya lo he dicho muchas veces por lo mismo yo me puedo basar en ese análisis gráfico no técnico vale sino gráfico porque el técnico son las decisiones que se toman en base al gráfico entonces lo veo lo veo un poco chungo vale yo lo a mí no me gusta no me gusta ni un pelo lo que estoy viendo tengo déjà vu con lo que con cosas vividas anteriormente a lo mejor eso me intoxica más es decir yo lo he hecho alguna vez el haber vivido otros quinto invierno te hace pensar en aquellos momentos tienes tienes ahí un automatismo un poco un poco chungo pero la realidad cuando cuando lo vi en su día y os publique esos vídeos es por eso porque ostras bien mi cerebro empieza a ver cosas empiezo a tener recuerdos anteriores y dices guau esto no pinta nada bien y no pinta nada bien o sea la vela de aunque sea un poquito verde no pinta nada bien en fin voy a dejar de enrollarme vamos a ir al grano vamos a ir al análisis y por cierto bueno nos pegó la diapo de la cartera otra vez hemos empezado ya los dos primeros tokens los tendréis mañana porque de momento lo tienen los alumnos y lo tienen en el VIP mañana os pondré los dos primeros tokens para que todos podáis ver un poco qué es de qué va la fiesta y cómo seguimos con la cartera y también os diré en el análisis de mañana ya las primeras compras que vamos a empezar a hacer así que las hacemos ya básicamente nos haremos mañana pero quiero ver cómo cerramos el viernes para intentar de alguna forma optimizar la vale así que bueno aunque si ya has comprado tampoco pasa nada decir yo vuelvo a repetir todo lo que está por debajo de 28 es bueno todo por lo que bajo esta de la media de 200 semanales muy bueno a partir de ahí nos va a tocar sufrir un poco pues sí porque esto se va a alargar se va a alargar ya lo he dicho alguna vez pero des igual que digo que se va a alargar también digo que pienso que para final de año podemos estar bastante mejor de lo que pensamos bastante mejor de lo pensamos y ya lo dije ayer quizás máximos bueno pero zona de 50 por ahí yo creo que si vamos a estar así que muy atentos venga comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita a la campanita mi niña lo tiene bastante claro nos vamos a tomar por culo pero también unete a la mejor comunidad de cristo monedas unete a la mejor comunidad de cristo monedas porque si somos yo creo que somos la mejor comunidad cristo monedas que hay los de equipo monedas ya son otros pero bueno unete tienes por aquí debajo los links para ir al discord para ir a lo que te venga en gana lo que te apetezca te pegas una vuelta si te gusta bien y si no pues te vas y ya está no pasa absolutamente nada aquí estamos todos para intentar aportar lo mejor que tenemos lo mejor que podemos y bueno pues estás invitado y como somos unis y comprendidos de esta sociedad pues estamos todos ahí medio locos pues pues ahí estamos todos metidos intentando cada uno poner su granito de arena queremos poner granito de arena no queremos quitarlos ni queremos criticar a quien los pone creo que es lo suyo bueno entonces bueno vamos a tener la fiesta en paz digo yo digo yo bien dicho esto bitcoin lo que decía no me gusta porque no me gusta pues muy sencillo mira ampliamos la vela diaria no hemos hecho nada tenemos un martillo invertido chiquitito hemos bajado mucho el volumen y qué pasa cuando sube el precio del volumen bajan pues que no es bueno no es bonito no no sale bien veis hoy ha bajado el volumen no hemos terminado evidentemente nos quedan unas horas cinco horas es posible que pasemos el volumen han teniendo bueno pues un rango muy pequeño de movimiento cosa que bueno no estaría mal es decir por qué porque si yo sobrepaso o igual o este volumen en una vela tan mucho más pequeñita que la anterior quiere decir pues que hay bastante batalla aquí y sí que se ha dado bastante batalla o hay una guerra de guerrillas importante pero que tenemos que irnos a volver a hacer zoom out vale zoom hacia afuera y vámonos a ir al mercado semanal esto es diario vamos a irnos aquí al semanal y el semanal después de haber cumplido el 3p 1 global que deberíamos deberíamos de cerrar como poco como un poco esta semana por encima es decir dentro de esta cajita que tenéis aquí moradita roja y a ser posible al borde de la media de 200 podemos cerrar fuera y no pasa absolutamente nada por cerrar fuera pero habría que hacer una mecha bastante importante estamos a viernes la mecha no se ha hecho es difícil yo creo que es bastante difícil que lo se haga a lo largo del fin de semana pero puede ser porque porque en semanal tendríamos una mecha y luego podríamos volver a bajar a cerrar un gap que se produzca y luego volver a subir a lo largo de la semana que viene que esto precisamente es lo que ha pasado anteriormente es decir es normal no 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 mira aquí lo tenemos por ejemplo cuando el bicho está súper mega caída una súper mega mecha y a partir de aquí cerramos por el fuera de 200 volvimos a entrar volvimos a bajar cerramos gaps volvimos a subir y para arriba bien qué pasó en las veces anteriores que cuando terminamos de caer aquí hablo hablo de esta primera caída no quiere decir que no puede haber una posterior pero bueno la pica la caída principal era eso caemos recuperamos cerramos gaps volvemos a subir que luego nos fuimos al carajo yo aquí aquí me a mí aquí aquí me hizo pupa vale aquí no podemos estar avisado con el con el olinguán los cruces que había pero aquí me hizo pupa qué pasó después bueno pues que salimos un poquito de la media 200 rebotamos y a partir de ahí volvemos a tocarla y red para arriba bueno la vez anterior pues tres cuartas de lo mismo lo paje bueno la media de 200 todavía no le había salido los dientes pero bueno lo vemos no vemos una pedazo de mecha y luego otra vez de la barriba volvemos a tocar la zona volvemos a tocar la zona volvemos a tocar la zona con mechón importante fuera inclusive aquí la tocamos una dos y tres veces y para arriba y yo vuelvo a repetir lo que pienso que vamos a hacer algo así no sé si es tan largo en el tiempo no lo sé no lo sé vale pero algo así de una dos tres para tocar varias veces la zona que sea suelo esperemos que sea esta porque si no cuál es la siguiente opción que tenemos pues irnos a mensual vamos a abrir el olinguán no tengo el ningún por aquí bueno vamos a ver la media de 50 pues nos falta la media de 100 no no me vale tengo que abrir en otro lo abro en otro gráfico este lo dejamos aquí vamos aquí aquí abrimos el olinguan para papapa y ese como se ve llena de líneas pero no pasa nada y tenemos nuestra media de 100 mensual es decir a lo largo del tiempo cuando cuando vamos perdiendo fuelle en ciertos canales vemos que el comportamiento de bitcoin mira podemos verlo aquí aquí hice el dibujo del doble suelo pero de momento no ha hecho primero a ver si hiciera esto sería la pera pero bueno no es esto lo que queremos ver lo que queremos ver es esto vale y vamos a verlo en diario si diario está bien para verlo y vemos por ejemplo que a lo largo del tiempo cuando estamos en un canal perdemos primero por ejemplo en este caso vale que pasó empezamos a subir y ganamos fijaros la media de 100 vale y la de 200 ganamos la media de 100 ganamos la media de 200 la media de 100 no se perdió vale digamos que en este momento y volvemos a por ella rebotamos y aquí perdemos la de 100 y volvemos a perder la de 200 es decir cada vez que tenemos un impulso distinto perdemos una media mayor vale entonces aquí lo vemos también yo empiezo empiezo a subir 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 llego a la media de 50 la toco una vez la toco dos veces y aquí la pierdo me apoyo en la de 100 vale vuelvo a subir pierdo la de 100 y me voy a la de 200 que aquí la perdió directamente me apoyo en leche vale pero lo que quiero decir es que cada vez perdemos una media mayor entonces en el caso en el que ahora estamos si ya perdemos la media de 200 vale o de 50 en mensual perdón nos iremos a buscar la de 100 vale en la zona que está ahora 12.000 probablemente pase esto vale entonces lo que hace poco os dije no una de las fases más que vamos a oír más en estos días y en estos tiempos es nunca pensé que fuese a caer tanto y esto es una realidad porque porque nos vamos en un análisis técnico pero hay que adaptarse a la realidad de la economía esto quiere decir que tengo que vender mi bitcoin si luego caer no yo tampoco creo que vaya a hacer que va a ser una una caída de estar aquí tres meses pero si de caer rebotar nos costará y luego cuesta mucho subir ya veis que en bitcoin bajamos nos tiramos por la ventana se bajamos rapelando y luego subir esas escaleras parece que son escaleras mecánicas que van en nuestra contra y cuesta mucho estamos en una zona de sobreventa brutal histórica nunca había estado en este punto mensual vale y nunca había estado en este punto semanal se producirá el rebote no se producirá yo no lo sé no sé si alguno de vosotros lo sabe si lo sabéis o yo me lo ponéis y yo encantado porque diréis esa bola de cristal la quiero yo para mí pero no lo sabemos y no tiene pinta ninguna vale o sea la vela semanal es fea pero fea 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 hacía que no teníamos una vela semanal como esta pues fijaros desde el final de la caída principio y final de la caída de mayo que fue un cataplón importante vale muchos lo habéis vivido también vivisteis luego la recuperación con lo cual un cataplón aquí sabéis que después viene una recuperación eso es bueno por lo menos para el coco el cataplón del bicho el cataplón de la claudicación del 18 pero fue bote rebote y luego abajo o sea fue un poco diferente vale entonces no tenemos velas de ese tipo como norma general aquí la tenemos un poquito también pero luego fijaros una como abrazo para que veáis que es muy es posible o sea una vela muy fea del 23% semanal y luego la abraza una del 43% semanal esto es lo que tiene bitcoin pegaros una vela aquí del 20% semanal y la abraza después una vela del 36% semanal esto es lo que tiene bitcoin a lo largo de toda su historia veis esta vela de caída de un 20% pues bueno luego sube un 20% y medio no pasa nada vale y se hace y lo hace claro que lo hace aquí tenemos otra vela venga 1381 otra calabraza del 1687 entonces bueno a lo largo de la historia hemos tenido todo esto vamos a ver de qué manera y cómo salimos de esta otra de momento están tentando mogollón la suerte yo creo que estamos tentando la suerte una burrada vemos que en semanal no habíamos estado nunca tan abajo nunca nunca o sea por eso es decir yo digo que la frase más más escuchada va a ser esa va a ser esa nunca pensé que fuese a caer tanto y todavía le queda todavía hay margen para llegar a la zona de puntitos que tenemos aquí la zona de 30 inclusive atravesarla yo qué sé lo que hará no tengo ni idea pero esperemos que la semana que viene sea buena porque si no guau no no tenemos ahora mismo un soporte vale quitando la zona en la que estamos que tenemos tendríamos que ver de los ataúd y no la hemos perdido vale pero no tenemos un soporte hasta los 14 y 12 vale en esa en esa franja ostras e ostras pero bueno ya decimos el trading es ajustarse a eso y para 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 la parte de hold para esos ahorros que vamos haciendo sería muy muy bueno que es una faena porque yo sé que hay gente que lleva desde bastante más arriba acumulando y no y que no tiene más dinerito pues para decir bueno voy a promediar mejor voy a tal si es una faena es una auténtica faena y de verdad que es es yo he pasado por eso y sé lo que es me costó bastante adaptarme al mundo cripto porque es complicado al principio sobre todo cuando vienes de otro tipo de mercados que son un poquito más suaves y aún así hemos visto como viene una crisis importante y como caen caen como chinches vale ya se recuperarán y luego tener en cuenta una cosa muy importante lo digo para de aquí a final de año de aquí a la próxima primavera que es cuando yo pienso que esto tirará es que una cosa es como vaya la economía y otra cosa es como vayan los mercados son dos cosas completamente distintas entonces hay economistas que dirán bueno viene una recesión tremenda tal esto es horrible tal si si efectivamente es horrible es muy malo para la economía para los bolsillos para los créditos para todo pero el mercado reacciona mucho más rápido descuenta las cosas mucho más rápido y cuando empieza a subir luego sube mucho antes y veréis voy a repetir vais a ver cómo el mercado sube y la gente está en su casa pasando hambre y esto es así o sea van a venir unos problemas con la que viene ahora muy complicados muy muy difíciles pero hay que ver dónde va a estar cada uno en qué lado y yo que queréis que os diga yo lo siento pero prefiero estar en el lado de los buitres y esta es la realidad o sea yo soy súper franco y prefiero estar en en el lado de los que bueno tienen ahí algo en el lado de los que no tienen que llevarse a la boca y eso es una pudada yo lo sé pero esto es la realidad o sea no podemos vestirla de otra manera más que de realidad en fin esto en cuanto a bitcoin en cuanto al resto pues sufrirán las altcoins por eso cuando me decís joder la lista digo espérate todavía hay que esperar un poquito estamos dentro de un momento oye que en el cual a ver si pillamos Ethereum por debajo de mil ya está muy cerquita vale y bueno los 920 que es ese puntazo que tenemos aquí vale veis el apoyo que hubo aquí pero es que no es solamente eso es que anteriormente tenemos esta zona entre este pico que hizo aquí vale 977 y este otro pico que hizo aquí en 837 ahí podemos generar lo siguiente vale para que lo tengáis en cuenta entre ese pico y este pico yo que hago genero un rectángulo ahora me voy al centro al tirador vamos a ampliarlo vale me voy al tirador y pa me lo llevo hasta aquí y veis como joder eh curioso no que es justo la zona que tenía marcada en 920 es justo el centro de ese rectángulo vamos a marcarlo y además me gusta más marcarlo en verde como zona de soporte y aquí tenemos esta zona de resistencia que acabamos de perder veis como se apoyó una vez dos veces tres veces cuatro veces al final cinco incluso y la perdió esto va a ser una zona de resistencia posterior que va a ser importante y ahora lo que necesitamos es llegar a esta zona de soporte y que sea buena para volver a tirar y hacer un buen trade o yo creo que es un buen precio también para hold pero todavía nos queda ese poquito y bueno Ethereum ya sabemos que suele adelantarse muchas veces y bueno si se adelanta tanto para lo bueno se puede adelantar también tanto para lo malo y no estaba marcando el camino antes que Bitcoin igual que nos lo marcó cuando subíamos nos lo marca también cuando bajamos eh y bueno esto en cuanto a Ethereum la dominancia de Bitcoin sigue cayendo poquito a poquito veis como está empezando a a frenar vale eh en principio ¿por qué es esto? ¿por qué se produce? porque hay muchísimo dinero tenemos eh al al Titer que sigue rompiendo esquemas está en un 8.32 ahora mismo es una auténtica barbaridad vale vuelve a intentar atacar los máximos históricos eh es tremendo pero bueno lo que voy a decidir eh el dinero sigue dentro de ese ecosistema no todo el dinero ha salido fuera hay una parte importante que está en estables por eso es estables están subiendo una barbaridad y bueno pues bienvenido sea vale bienvenido sea luego tenemos también eh para la dominancia de Bitcoin este es el que bueno la dominancia del BNB está en un 403 cayó desde el 4.31 por eso cuando pongo la cartera y digo dominancia del BNB en torno al 5% ¿por qué? porque veis que está en una zona que es una resistencia 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 en el momento que la rompa y está otra vez yendo hacia arriba eh hostis BNB tiene mucho que decir vale tiene mucho que decir cuidado vale entonces bueno vamos a la dominancia del Bitcoin que de momento o se para en la zona en la que estamos o viene hasta inclusive la zona amarilla que bueno pues fue resistencia en su momento entonces lo normal es que ahora sea zona de soporte el Total Market sigue metiéndose el castañazo pues seguimos en ello no ha perdido el mínimo que hizo hace tres días entonces bueno pero de momento lo esperamos yo a la zona de 769 sigo pensando que es donde donde debe de ir con este máximo que hizo y tiene un margen claro vamos a ver si no se nos vienen estos picos que hay aquí la zona de 403 esperemos que no porque eso sería una pérdida del 50% del mercado más acuciante todavía pero yo pienso que no que no bajará no bajará eso entonces bueno tenemos que mantener la zona de ese trillón pero bueno ese tres cuartos de trillón por aquí en 769 creo que si lo vamos a terminar viendo en todo caso en cualquier caída de Bitcoin importante eso va a caer es normal es una valoración tener en cuenta que la capitalización es multiplicar el valor de cada token por el número de tokens que hay si el valor de cada token baja tanto pues el número de tokens sigue siendo igual pero lo multiplicamos y el precio Total Market baja entonces para los totales que hacemos sumar todo eso de cada token y pues esto es lo que nos da el mercado hemos caído una barbaridad pues que le vamos a hacer es lo que hay no podemos estar todo el día ay Dios mío sino ahora estar preparando estamos preparando los tirachinas para decir aquí voy a apuntar y voy a dar gol aquí gol 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 y luego tener paciencia para que eso vaya creciendo poquito a poquito y hagamos caja bien oro oro parece plata no es pues bueno intentando el oro romper la zona de 1850 que es justo donde yo tengo mi zona de oye que bien que gano dinerito pues si no pues pierdo un poquito ahora vuelvo a lo de siempre pierdo poco de 1850 de media a 1842 pues bueno le doy un poquito de margen es un 0.47 vale con con bitcoin y me hartaré de de restregarlo por las narices vale desde el mes de aquí desde el 1 de diciembre vamos a ver por aquí fue aquí vale ya llevamos perdido un 61% desde el 1 de diciembre unos cuentos de arriba porque yo empecé a comprar por ahí vale entonces y además avisar también entonces no perder un 61% es ahora enchufar y ganar a la vuelta todo eso vale reserva de valores bitcoin mira el pedazo de oreja que tengo tengo unas pedazos de orejas que son tremendas pero quiero volver a oírlo ¿es reserva de valor bitcoin? no no lo es es un valor punto pelota además muy volátil y además con muy alto riesgo vale me he hartado de decirlo pero bueno parece que la gente sigue no no bitcoin es reserva de valor a lo mejor algún día lo es puede ser que es un buen valor para que y por eso estamos en él porque creemos que es un buen valor y que va a poder subir x x x pues por eso estamos en él pero no es reserva de valor ni de coña y si alguien nos dice eso os está engañando os está mintiendo porque una cosa es que él lo crea esté zumbado y lo crea pero es mentira y mucha gente que lo está en internet lo sabe y aún así predica con eso ¿por qué? ¿vale? porque es más fácil arrastrar a la gente por lo positivo que por lo negativo o por la realidad y yo creo que ya somos todos mayorcitos para estar creyendo en los gnomos en los cuentos de princesas y en todas estas cosas ¿vale? aunque el amor es el amor bien dicho esto bueno pues la bolsa hoy no se ha comportado de momento mal vemos aquí estas acciones tokenizadas AMD pues un 0.57 Apple un 1.40 Amazon unos 70 y pico Alibaba unos 72 hasta Coinbase ha subido un 3% o sea que bueno ha habido un poquito de todo está interesante Google un 1.69 pues bueno ahí están ahí está la cosa bastante bastante interesante bien poco hay que comentar sobre esto porque son movimientos de rebote y ¿qué pasa con las altcoins? pues bueno hay un poco de todo vamos a ir a las ganadoras que me gustan más que las perdedoras y tenemos bueno CRT que ha intentado pegar un rebote súper importante pero bueno se nos ha desinflado algo normal porque se ha pasado tres pueblos se ha pasado de frenada los huevitos NKN PON también un 18% Neblio un 17,5% bueno pues intentando hacer doble sol y salir adelante si consiguen romper esa zona pues irán arriba pero para eso tiene que entrar más dinerito en el mercado o reentrar esos USDT que tenéis por ahí guardaos meterlos que es que jodidos OGN un 16% KLV intentando hacer el siguiente rebote del siguiente para volver a caer bueno es lo que hay Stork 12,5 HNT 12 y 15% 12,15 12% bueno pues también intentando superar esta resistencia que tenía ahora como volver a hacerla como soporte para intentar ir a por la medida de 100 mañana sábado sabadete y día de altcoins estaros muy atentos vale entonces bueno en general ha habido algunos comportamientos bastante decentes por lo menos dejar de perder que es importante Bitcoin tal y como está y que las altcoins estén así no está mal la cosa no está tan mal el mercado y en pérdidas en rojo pues no tenemos muchas entonces bueno los cortos de Bitcoin fijaros han caído un 20% vuelven a estar otra vez veis que ya subieron intentaron subir y cayeron al 50% del canal volvieron a subir y han vuelto a caer al 50% del canal si lo empiezan a perder Bitcoin puede subir y puede salvar un poquito los platos al menos durante un tiempo ya veremos a ver después como nos sigue afectando la mierda de decisiones que están tomando en algunos sitios como Europa yo creo que las decisiones en Estados Unidos son las correctas el tema de subir tipos de interés rápido reaccionar rápido a mi me ha gustado a mi me ha gustado mucho que no van a subir 0,50 y de repente decir no no vamos a subir un 0,75 que esto hay que atajarlo ya eso así se hacen las cosas no aquí que vamos a pensarnos a ver a quien rescatamos a quien no a ver que hacemos ahora están los países nórdicos en Mosqueapo diciendo vamos a pagar nosotros lo que hacen los del sur esto es un chocho entonces somos 27 países con cada uno una política distinta intentando hacer cosas diferentes y no un país no una unión de verdad en la que todo vas a una y digamos pues esto es para todos o para ninguno y ese es el problema que tiene Europa entre otros muchos claro somos muchas culturas en un solo sitio y a los otros les dirán no no estos son los dos locos del oeste que si las armas que si no sé qué y si no sé cuánto ya ya pero mira como reacción rápido ya tienen los tipos de interés al 1,75 el de base el de coste mínimo del dinero marcado por la SEC por la FED a partir de ahí está bastante más ya tiene las hipotecas en el 6 y aquí todavía estamos durmiéndonos a ver qué pasa y a ver si nos pasa me pasas un poquito de gas al final ya vamos aquí a los vecinos me das la clave de la wifi no va a pasar la vamos a decir a Francia dame la clave de la wifi que aquí no en fin bueno las altcoins contra bitcoin están teniendo muy buenos resultados fijaros que de verde hay mogollón y hay además algunos porcentajes que son muy buenos tener en cuenta que esto es contra bitcoin muy interesantes los movimientos que están habiendo tener en cuenta que en breve vamos a ver como muchas rompen lo que muchas veces buscamos línea de tendencia con varios toques a la línea cruce de medias ruptura de momento aquí ya tenemos un doble suelo fijaros en el esquema doble suelo vamos a empezar a cruzar líneas de tendencia o sea perdón líneas de resistencia resistencias dinámicas la de 50 está pasada si pasamos la de 100 seguramente iremos a la de 200 volveremos a caer y luego podemos romper aquí empiezan a haber en estos en estos esquemas empiezan a haber oportunidades muy buenas de entrada entonces vigilarlas y bueno pues mucha suerte a los premiados es decir a partir de aquí hay que currarse bien la entrada y decir oye pues a ver que tenemos aquí por ejemplo veis tenemos un toque dos toques tres toques tenemos no tenemos un doble suelo realmente tenemos un ascenso pero está rompiendo media de 200 fijaros ahora la cuestión es que sea capaz de ir hasta la zona de soporte que pasa que de donde estamos hasta esta zona de soporte parece que es que es una mierda pero es un 38% o sea es que esta mierda de aquí es un montón es un montón incluso solamente desde donde está ir a la línea de tendencia estamos hablando de un 14% y así están todas las altcoins contra el bitcoin a lo mejor hay alguna que os mola y dices oye pues voy a hacerle aquí una jugadita fijaros esto también esta es la de la de la suela el stork stork es algo así a ver esto aquí toque 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 vamos a ver si es capaz de romperla el doble suelo lo tiene tiene los primeros cruces está pasando la media de 100 bueno a ver si es capaz de irse a la zona de los 2961 que bueno desde donde estamos simplemente esa zona de la línea de tendencia es casi un 10% pero si va a esa zona estamos hablando de un 25% entonces bueno vamos a ver qué pasa mañana vamos a ver qué tal se dan las altcoins porque yo creo que va a haber ahí alguna entradita algunas entraditas interesantes cuida con lo que jugáis vale jugar ahora con poco capital en el trading porque está el mercado muy volátil y nos puede hacer bastante bastante pupa bien dicho esto pues poco más que añadir yo más pendiente de lo que haga bitcoin que es lo que ahora mismo me interesa de verdad y bueno pues la vela se va poniendo cada vez más fea aunque aunque vamos a tener que decir y hay que decirlo que una doji invertida justo en una zona de resistencia puede ser un símbolo de cambio de tendencia si es un cambio de tendencia en diario necesitamos una buena subida sábado y domingo aunque luego tengamos que volver a hacer una mecha para intentar subir como hemos visto en otras velas anteriores pero de momento bonita lo que se dice bonita no está vale así que chicos y chicas a pasar buen fin de semana que no haya mucha sangría y que la paciencia os acompañe chao chao que no hay que decirlo 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 Gracias.